Para los privilegiados, esa ha sido la capilla sextina en la Ciudad de México. Y hoy ese privilegio está al acceso de los no privilegiados, al acceso de todos y todas las pobladas y pobladas. Por eso es importante. Y por eso no dudamos, por eso no dudamos en apoyar esto. Porque es acercar la cultura, acercar el arte, acercar la posibilidad de conocer algo tan importante. Yo ido dos veces al Vaticano. La primera vez no pude acceder a la copia en Sixtino. Yo era en la Catedral de San Pedro, pero no entré a la capilla sextina. Me vine con la frustración de no haber entrado a la capilla sextina.